Diputadas y diputados del FMLN, junto a habitantes de diferentes comunidades de los departamentos de San Miguel y Sonsonate, presentaron a la Asamblea Legislativa la solicitud de desafectación y transferencia de las propiedades que habitan, y con lo cual se beneficiarían a 153 familias de escasos recursos económicos. Sobre la iniciativa nos comentan los diputados Mabel Reyes y Jaime Sandoval. La otra iniciativa es del departamento de San Miguel, de una comunidad de la obra de Dios, que son 41 familias que tienen más de 30 años de vivir ahí, y entonces este día estamos como grupo parlamentario del FMLN solicitando que se dé la desafectación a estas comunidades para que puedan vivir en un ambiente más digno. En este día también el grupo parlamentario del FMLN, los diputados y diputadas, también estamos presentando una iniciativa de ley, también estamos solicitando una desafectación de línea férrea en el cantón El Bebedero, municipio de San Julián, departamento de Sonsonate, donde pretendemos beneficiar alrededor de 112 familias que está conformada esa comunidad por alrededor de unos 800 habitantes que van a ser beneficiados. Además solicitar el apoyo a los demás diputados y diputadas también de los diferentes grupos parlamentarios para que nos apoyen en el sentido de poder desafectar este tramo muy importante de línea férrea, ya que vamos a beneficiar a más de 800 personas, quienes al obtener su escritura tienen ya una seguridad jurídica, pueden accesar a los servicios básicos como es la energía eléctrica, lo que es también el agua potable, y en ese sentido solicitamos ese apoyo y esperamos que en la Comisión de Obras Públicas, Transporte y Vivienda se emita ya un decreto transitorio para poder desafectar esta línea férrea. Bien, buenos días, mi nombre es Francisco Oliva, vengo acompañando a los vecinos de la comunidad del Cantón El Bebedero en este esfuerzo que el grupo parlamentario del FMLN nos está apoyando, desde que presentamos nuestra inquietud al diputado Jaime Sandoval, ha habido una muy buena voluntad de acompañar este proceso. Son familias que tienen alrededor, bueno, llevamos alrededor de 60 años de vivir ahí, nuevas generaciones que hemos crecido en esa comunidad y consideramos que como derecho constitucional es a la propiedad uno de ellos y esperamos en este sentido que tengamos el apoyo en el sentido de tener una legalización de estos terrenos, ya que estas familias no han podido tener acceso hasta el momento de ningún crédito para mejorar sus viviendas y esperamos que esto se lleve a cabo con el apoyo del grupo parlamentario del FMLN, pero también pedirle a los demás señores diputados de las demás fracciones que puedan brindar su apoyo, dar sus votos para que esta desafección se pueda llevar a cabo y en ese sentido, pues, beneficiar con esta legalización de terreno, ¿verdad?, a estas 112 familias, alrededor de las 800 personas que habitamos la comunidad de Cartón del Bebedero.